Saludando al viejo Dieter Zúñiga Pardo desde el río Meléndez, acá en La Ponda. Continuamos en el río Meléndez, una temperatura agradable en esta parte de la zona rural de la ciudad de Cali. Saludando a Sara Muñoz, a Dieter Zúñiga Pardo desde la Fuente de La Fonda, acá en el corregimiento de Villa Carmelo. Con la hermosura de la naturaleza. Así es el río Meléndez, está perdiendo un poco el caudal de aguas, pero de todas maneras se mantiene vivo el río Meléndez a pesar del fenómeno del niño.